Seguramente ya viste el título del video, si me desaparecí como dos meses de este canal Pero luego de este breve descanso vengo con todo para darles un video sobre el descenso de River Plate Hablaré del descenso, hablaré del ascenso, hablaré de la llegada de Gallardo Y sobre todo de esta etapa curiosa que viene pasando el club riopratense En donde ha vencido su clásico rival durante cinco veces seguidas Además de haber conseguido dos copas libertadores Lo repasamos aquí en ViveFood, donde vivimos el fútbol Bien, vamos al año 2008 donde me parece uno de los partidos más transcendentales Y que terminaría perjugando muchísimo al equipo millonario Fue el Cuervo vs Millonario, River vs San Lorenzo San Lorenzo empezó ganando el partido allá en el gasómetro Sin embargo en el Monumental, River venía con todo Empezó ganando el partido, sin embargo en los últimos minutos San Lorenzo empató y prácticamente le dio vuelta a la serie Desde ahí hubo muy mal sabor de boca para el equipo millonario Que tenía un plantel bastante bueno De hecho contaba con jugadores que podrían ser concienzados de élite Un DT también muy bueno El DT del equipo millonario era el Cholo Simeone Además contaba con jugadores como Radamel Falcao, Sebastián Helocobreu, El Burrito Ortega, Poncio y Mauro Díaz La temporada 2008-2009 terminaría con River en la quinceada posición Para la del 2009-2010 llegaría Marcelo Gallardo y Matías Almeida Como futbolistas al equipo millonario Aunque después serían DT desde este mismo Luego en la temporada 2010, bueno 2011-2010 Llegaría Juan Pablo Carrizo y Rogelio Funes Mori Ternarían en la posición número 13 Llegamos al partido de la discordia Un super clásico argentino jugado más o menos por abril del año 2011 Entre Boca Juniors y River Play en la bombonera Donde trenarían poniéndose el equipo del Barrio de la Boca por 2-0 Con un muy buen gol de Martín Palermo El recordado cabezazo que metió el delantero argentino De esta forma River tuvo que mandar hasta la 17ª posición En la tabla de ascensos y descensos Es decir, la tabla de promedios Por lo cual tendría que jugar la promoción de este año Contra el cuarto de la primera B nacional Que en ese entonces era Belgrano de Córdoba Al partido empezaría ganando Belgrano en la ida en Córdoba Con goles de César Mancinelli a comer tiempo Y al segundo de César Peguerota En el Monumental River trataría de voltearlo Con un gol de Mariano Pavone a los 5 minutos Aunque a los 61 volvería a empatar Guillermo Forre Dejando el 3-1 final A los 69 un penal fallado por Mariano Pavone Y a los 89 la hinchada del club millonario Se desató en toda la cancha Y se consumó el descenso del equipo millonario Por primera vez en toda su historia Por lo que en la temporada 2011-2012 River tuvo que jugar en la primera B nacional Para la consecución del ascenso River tuvo como DT a Matías Almeida Que regresaría al club David Trezeguet el futbolista francés El defensor Jonathan Maidana Que estuvo 8 años con el equipo millonario Y por supuesto Fernando Cabenay Entre las principales figuras de ese equipo Que logró el ascenso No veré muy detallado de esto River sumó 73 puntos Ganó casi todos sus partidos Y se consagró campeón de la primera B nacional Del año 2012 El torneo de ascenso River marcó 73 puntos 38 partidos jugados 20 partidos ganados 13 empatados Y 5 perdidos Anotó 66 goles Y le encajaron 28 Consiguiendo el título con la goleada a Guillermo Brown Por 5 a 0 Las principales figuras del siguiente torneo Fueron Marcelo Grovero Carlos Sánchez el delantero Y Gabriel Mercado el defensor Consiguiendo una campaña bastante buena Para clasificar a la Copa Sudamericana del año 2013 En donde fueron eliminados en cuarto de final Por quien sería el campeón más tarde Lanús Equipo también de la Superliga Argentina Para la temporada del año 2014 De la mano de Ramón Díaz Conseguirían su primera Liga Argentina El torneo final del año 2014 El cual le da la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana Y a la vez Conseguir más títulos Con la llegada de Marcelo Vallardo El equipo mejoró muchísimo Sobre todo que tuvo que enfrentar En las semifinales de la Copa Sudamericana A su clásico rival Boca Juniors En donde el equipo millonario Fue bastante superior Al equipo de la Boca En ambos partidos Superándolo más que nada En el Monumental Eliminándolo Y clasificando a una nueva final En esta semifinalidad Al Atlético Nacional En donde en Colombia Quedaría un marcador de 0-0 Y en el Monumental de River El partido quedaría 2-0 A favor del equipo millonario Consagrándose campeón De la Copa Sudamericana Del año 2014 Bien A partir de acá Dejaré de subir contenido visual Es decir Videos para evitar motivos de copyright Y que este video Se ha bajado De la plataforma La plantilla 2015 Tenía a Marcelo Abrovero A Gabriel Mercado El delantero Carlos Sánchez Sebastián Druzzi Germán Pesela Y por supuesto El colombiano Teófilo Gutiérrez Aparte de Lucas Alario Ganaron la Copa Libertadores En el año 2015 Venciendo la final A Tigres de México Por 3-0 Y esa misma Copa Habían eliminado A Boca Juniors Por 1-0 Su clásico rival También por el motivo Del gas pimienta Entre otras cosas más Que no nos vamos a meter a fondo Sería la segunda vez Que eliminaban A Boca Juniors Después de eso También jugó La Copa Surugabán Que le había dado La posibilidad A la Copa Sudamericana El año pasado Y la Recopa Sudamericana Del 2015 También llegaron A la final Del Mundial de Clubes Aunque la perderían Contra el Barcelona De Neymar Messi Y Luis Suárez La temporada Del año 2016 River bajaría Ligeramente su rendimiento Aunque seguiría siendo Uno de los mejores Del continente Lucas Alario Y el Pity Martínez Se marcarían Como los mejores Del equipo Y ganarían La Copa Argentina De ese año Y la Recopa Sudamericana Venciendo a Santa Fe de Colombia Para la temporada Del año 2017 Llegaría Nacho Escoco Procedente del Sao Paulo Al equipo Y los demás jugadores Prácticamente Se mantendrían Además Serían bicampeones De la Copa Argentina Ese mismo año 2017 Y le meterían Una real goleada A Wilson 8 a 0 En el Monumental Aunque posteriormente Serían eliminados Por Lanus Con un global De 4 a 3 Luego de ir ganando 2 a 0 Les dieron una gran remontada Y fueron eliminados De la Copa Libertadores Bien Llegamos al año De la paternidad Sobre Boca Juniors En donde lo venció En dos finales Super importantes Los principales jugadores Para este cantel Fueron Lucas Prato Genial de Sao Paulo Franco Armani De Trético Nacional Y Juanfer Quintero Que venía de Independiente Medellín Ganaron la Supercopa Argentina Ante Boca Juniors Por 2 a 0 Para posteriormente Ganarles La final De la Copa Libertadores 2018 Con goles De Lucas Prato Juanfer Quintero Y por supuesto Del Pity Martínez Su única deuda Del equipo millonario Fue el Mundial de Cruz Donde fue eliminado En semis por LAI Pero no se puede negar Que fue un año Muy exitoso La quinta eliminación Consecutiva Para el plantel De año 2019 Los dos principales Jugadores que llegarían Serían Matías Suárez Y Nicolás De La Cruz Serían campeones De la Recopa 2019 Venciendo Atlético Paranaense De Brasil Y esta vez Eliminarían Por quinta vez Consecutiva A su clásico Rival Boca Juniors Prácticamente La bombonera Luego de haberlos vencido 2 a 0 En el Monumental No quedó otra Que esperar Nada más Aunque posterior a esto En la final Perderían por 2 a 1 En Teflamengo Con un doblete De Gabigol Un resultado Que puede ser considerado Algo injusto Aunque después Ganarían La Copa Argentina Venciendo Por goleada A Rosario Central La principal figura Del 2020 Sería Robert Rojas Y con este Llegarían siendo punteros Casi todo el campeonato Aunque lo perderían En la última fecha Contra Boca Juniors Que venció Gimnasia Y Esgrima de la Plata En la Bombonera No obstante El 2020 De Marcelo Gallardo Ha sido muy bueno ¿Qué tal lo consideran Ustedes Los últimos 12 años De River Plate Como un equipo Que había estado Tan abajo Hoy en día Logrado sobresalir Y ser uno De los mejores Equipos del continente A mi gusto personal El mejor equipo De la década Del 2010 Al 2020 O de la década Del 2011 A 2020 Como ustedes Lo estén viendo Y bueno Hasta aquí Ha llegado el video Espero que les haya gustado Muchísimo No queda más que decir Que si quieren un video Similar con Boca Con Independiente Con San Lorenzo Con Flamengo O cualquier equipo Déjenlo aquí abajo En los comentarios Yo soy Gonzalo Conmigo Hasta la próxima Nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!